La alegría de las reuniones y fiestas familiares de estos días tienen una caráver. Hace un par de semanas que estamos notando una mayor incidencia de casos de gente con contagios de gripe y de COVID, porque también está habiendo casos de COVID, y después de eso, con la cena de empresa, hemos empezado a juntarnos, hemos perdido la costumbre ya de protegernos si alguien tiene síntomas, pues de hecho nosotros hemos empezado a utilizar otra vez de nuevo las mascarillas, porque debido a nuestra cercana en el hospital viene mucha gente con síntomas y con diagnósticos de gripe y de COVID. ¿Pero la gente está preocupada? De momento, gracias a Dios, no. La verdad es que de momento no. No, porque está todo el mundo ahora mismo, el que no tiene COVID tiene gripe y el que no tiene otra cosa. Y si no ha resfriado, hay que pasarlo, punto, ya está, se acabó, no le doy más importancia. ¿Está provocando un aumento del uso de mascarillas? A pesar de que nos juntamos bastante, nos hemos juntado 14 en casa, pues de momento nadie ha tenido que usar mascarilla. Es que no nos ha hecho falta. Pues el día de noche buena a 12, nosotros en casa no. Si vamos a algún sitio donde hay algún tipo de riesgo, sí, si no, no. Los resfriados comunes vuelven a cobrar protagonismo. A ver, también hay resfriados comunes. El frío realmente no nos pone enfermos, lo que nos produce la enfermedad es un virus, y el virus solo se transmite entre personas. No bajen la guardia estos días y disfruten de amigos y familia con precaución.